Hola, es Iba de Joramas Versátil y hoy te presento esta rica receta de cómo hacer pescado al horno. Quédate conmigo para que veas los ingredientes y el fabuloso resultado. Además te invito a que te suscribas al canal, le des like y compartas. Suscríbete, te espero. Pescado al horno es lo que tenemos para el día de hoy. Suscríbete. Aquí tenemos el chillo completito, tenemos una libra y un poco más. Lo voy a estar quitando de la bolsita del empaque de donde vino. Y por este otro lado, por este lado tenemos el adobo que a mí me encanta, adobo boya con pimienta. Y sazón con polandrilla. Yo te voy a estar adobándolo con estos dos ingredientes porque me gusta el sabor que realmente le deja al pescado. Así es que continuamos. Aquí tenemos el pescadito en el horno. Lleva ya diez minutos. Lleva ya diez minutos. Lleva ya diez minutos. Lleva ya diez minutos. CC por Antarctica Films Argentina